Y bueno pues amigos el día de hoy les voy a mostrar lo que sería la fecha oficial para poder reclamar lo que sería el personaje Justin Beiber y junto con ello también lo que sería el juego mágico. Cabe mencionar que esta información que les voy a pasar a mostrar rápidamente por aquí es información 100% oficial tanto para la región de Sudamérica como para la región de Estados Unidos y es que como van a poder visualizar por aquí ya tenemos lo que sería un acceso anticipado de lo que sería el quinto aniversario de Free Fire el cual de hecho nos dice que para el día 27 de agosto al día 29 de agosto vamos a tener disponible lo que sería un inicio de sesión para poder obtener lo que sería el personaje Justin Beiber como pueden visualizarlo por aquí. Junto con ello para el día 26 de agosto vamos a tener lo que sería la fiesta de esta lista la cual nos va a permitir poder obtener lo que sería una tarjeta de sala totalmente gratis. Aparte de ello también confirmarle lo que sería la llegada del cubo mágico totalmente gratis el cual de hecho se estaría desarrollando entre el día 27 de agosto hasta el día 29 de agosto en el cual de hecho tendríamos lo que sería el día de la celebración que nos van a estar dando lo que sería este cubo mágico totalmente gratis. Cabe mencionar que toda esta información que les estoy mostrando rápidamente por aquí es información 100% oficial por parte de Garena Free Fire de la región de Sudamérica como de la región de Estados Unidos que de hecho aparte de ello nos mostraron lo que sería la tienda de canje la cual de hecho se va a estar liberando a partir del día 5 de agosto hasta el día 13 de noviembre para poder obtener lo que sería este skin femenina. Y ya por último vamos a tener disponible lo que sería el evento del astromapa el cual de hecho se va a estar liberando desde el día 5 de agosto hasta el día 13 de septiembre para que puedan visualizar lo que sería esta información. Ahora pasando con otro tema también quería pasar a mostrarle lo que sería el personaje de Justin Beiber el cual de hecho se los paso a mostrar rápidamente por aquí bueno como pueden visualizar tenemos lo que sería el personaje de Justin Beiber que de hecho dentro del juego llevaría por nombre J.Bix. Bueno no sé cómo es que llevaría por nombre realmente dentro del juego sin embargo por aquí van a poder visualizar lo que sería su habilidad. Dice que llevaría por nombre de habilidad voz sentinela sería una habilidad pasiva nos dice que el usuario y los aliados dentro de 6 metros pueden bloquear 7% de daño usando su PE. En este caso la cantidad de PE deducida de los aliados se agregará al PE del usuario de la habilidad que de hecho en lo personal no me gustó de hecho pues esta habilidad ya en el transcurrir de los días que se esté librando lo que sería este personaje. Yo les voy a estar mostrando cómo es que estaría funcionando la habilidad exactamente dentro del juego que la verdad como ya les acabo de mencionar la habilidad en lo personal no me gustó demasiado sin embargo darle los créditos correspondientes a nuestro amigo Santimente ya que nos ha pasado lo que sería este pequeño clip para poder mostrárselos a ustedes. Junto con ello también quería pasarles a mostrar un dato muy interesante de este paquete de lujo que si amigos lo más probable es que Garena Free Fire nos esté implementando lo que sería un evento recarga por solo un diamante para poder obtener lo que sería el paquete de lujo el cual de hecho van a poder visualizar por aquí. Y es que tenemos un pequeño detalle con este paquete de lujo a diferencia de los otros paquetes de lujo de otros personajes que actualmente tenemos dentro del juego es que este paquete de lujo del personaje Justin Beiber nos menciona que se va a poder equipar tanto para personaje masculino como para personaje femenino y es que efectivamente tanto la camiseta como los pantalones y también lo que serían los zapatos o tenis como le quieran llamar y también lo que sería el cabello se va a estar equipando para un personaje femenino para que tomen en cuenta lo que sería esta información. Que de hecho por aquí les voy a estar mostrando lo que sería un pequeño ejemplo para que tomen en cuenta lo que sería esta información como pueden visualizar esta sería el skin de Justin Beiber equipada en un personaje femenino para que tomen en cuenta lo que sería ello en lo personal me gustó porque a diferencia de otros personajes que tenemos dentro del juego no se pueden equipar lo que serían sus paquetes de lujos tanto para personaje masculino como para personaje femenino sin embargo este personaje si lo vamos a poder equipar para ambos personajes para que tomen en cuenta lo que sería esta información. Aparte yo también quería mencionarles que vamos a tener lo que sería el cubo mágico totalmente gratis a partir del día 27 de agosto esto está más que 100% confirmado de hecho nos dice que podríamos estar obteniéndolo para poder canjearlo dentro de la look royal que hasta el momento que me encuentro grabando este video. No nos han notificado lo que sería una actualización dentro del cubo mágico así que realmente no podría confirmarles si Garena Free Fire nos estaría trayendo una actualización para lo que sería el canjeo del cubo mágico. Que por cierto regresando por aquí vamos a dirigirnos rápidamente lo que sería la tienda del juego vamos a ir a lo que sería el canjear por aquí vamos a poder visualizar lo que sería esta tienda del cubo mágico la cual de hecho van a poder visualizar lo que serían estas skins que ya hace mucho tiempo Garena Free Fire las había implementado y hasta el momento pues no ha notificado cuando es que las estaría cambiando. Como van a poder visualizar estas son las skins que actualmente tenemos dentro del cubo mágico para que tomen en cuenta lo que sería esta información y de igual manera pues les paso a grabar rápidamente lo que sería este pequeño clip en caso de que Garena Free Fire más adelante pueda actualizar lo que sería esta tienda del cubo mágico y de esta manera poder comparar cuáles serían las nuevas skins que Garena Free Fire estaría implementando dentro de este apartado. La verdad en lo personal me gustaría que esté cambiando lo que serían alguna de estas skins porque pues estas skins ya llevan demasiado tiempo dentro de este apartado y hasta el momento pues Garena Free Fire no nos ha vuelto a implementar unas nuevas skins como van a poder visualizar lo que sería este apartado hasta el momento no se han notificado cuando es que estaría actualizándose. Sin embargo aparte yo también recordarles que de acuerdo a lo que sería la agenda semanal que Garena Free Fire nos estuvo publicando el día de hoy vamos a tener lo que sería el evento Torre del Rey el cual de hecho nos trae como premio principal una skin masculina junto con ello estos zapatos con berras monstruos si no me estoy equivocando. También tenemos lo que sería una ala delta y junto con ello vamos a tener un evento de recarga de aniversario el cual de hecho nos trae un skin de granada y un skin de katana que van a poder visualizar por aquí que de hecho en el momento que me encuentro grabando este video ya tenemos lo que sería el banner 100% oficial para nuestra región darle los créditos correspondientes a nuestro amigo Santi Méndez ya que nos ha pasado lo que sería esta información cabe resaltar que dentro de la bolsa de premios vamos a tener tanto lo que sería este skin masculina junto con ello los convert monstruos. También tenemos lo que sería este skin de os un skin de ala delta y junto con ello vamos a tener lo que sería el evento recarga que los precios oficiales para nuestra región sería que por recargar un solo diamante vamos a poder obtener lo que sería este skin de granada y por 500 diamantes vamos a poder obtener lo que sería este skin de katana que de hecho se lo voy a pasar a mostrar rápidamente por aquí como pueden visualizar esta sería la esquina masculina que va a estar llegando para nuestra región dentro de la bolsa de premios llevaría por nombre hechizo despiadado para que tomen en cuenta lo que sería yo. Cabe mencionar que aquí hay que tomar un punto muy importante y es que lamentablemente este skin está llegando para nuestra región después de haber transcurrido aproximadamente más de un año y es que efectivamente el año pasado para otras regiones en el evento revolución estuvo llegando lo que sería este skin y lamentablemente para nuestra región nunca se llegó a implementar. Así que aproximadamente ha transcurrido más de un año para que estén trayendo lo que sería este skin masculina sin embargo junto con este skin masculina también va a estar llegando lo que sería esta ala delta nave espacial la cual de hecho en mi opinión personal no fue tanto de mi agrado sin embargo por ahí van a poder visualizar lo que sería este skin de ala delta que también va a estar llegando dentro de la bolsa de premios para que tomen en cuenta lo que sería esta información. Cabe mencionar que estos son premios 100% oficiales tanto para la región de Sudamérica como para la región de Estados Unidos al igual de ello tenemos lo que sería la host de Moco la cual de hecho van a poder visualizar lo que sería este skin. Anteriormente ya se había implementado dentro del juego y una vez más Garena Free Fire lo estaría implementando aparte de esto también tenemos lo que sería estos combers que van a poder visualizar por ahí en lo personal si me gustaron lo que serían los combers aunque lamentablemente en el evento en el cual estuve llegando anteriormente creo que fue en el evento torre del rey lamentablemente no lo pude obtener sin embargo recordarles que estos combers se van a poder equipar tanto para personaje masculino como para personaje femenino y junto con ello vamos a tener lo que sería este skin de granada la cual de hecho estaría formando parte de un evento recarga por cargar solo 100 diamantes o un diamante que de hecho en lo personal pues no fue tanto de mi grado de hecho me hubiese gustado que hubiesen regalado lo que sería este skin de granada sin embargo también vamos a tener lo que sería este skin de katana para que tome en cuenta lo que sería ello que de hecho tendríamos que estar recargando un total de 500 diamantes para poder obtener lo que sería este skin de granada que va estar guiando para nuestra región así que si les gustó el video no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like ¡Suscríbete al canal!